Son palabras de tu madre Los hombres, los hombres, la venida No olvides nunca, boñeca, tú como tú, no es cualquiera No importa, calla larga, es estar Estás la primera dulce tarta de limón Área fría y tentadora, dulce tarta de limón Siempre estás lista Dulce tarta de limón Área fría y tentadora, dulce tarta de limón Siempre estás lista Crees que todas son tu rival Que cualquiera ves como tú La vida es dura, cariño Tus uñas y tus labios no pueden fallar Incluso los animales se dejan acariciar Sin pensar en intereses Sin tener que calcular Sin apenas tener que hablar Dulce tarta de limón Área fría y tentadora, dulce tarta de limón Siempre estás lista Todos podrán ceder Todos podrán probarte Todos podrán probarte No olvides entrar No olvides nunca muñeca Que como tú, no es cualquiera Que lo importante a la granja Es estar Estar, no ser la primera Dulce tarta de limón Área fría y tentadora, dulce tarta de limón Tú siempre estás lista Tú siempre estás lista Dulce tarta de limón Área fría y tentadora, dulce tarta de limón Tú siempre estás lista Área fría y tentadora, dulce tarta de limón Tú siempre estás lista Dulce tarta de limón Tú siempre estás lista Área fría y tentadora Tú siempre estás lista Dulce trenta de limón UP, L etiqueta y tentadora, dulce tarta de limón Sidente tarta de limón Gracias.